W White Record Han pasado las horas y ya tu no me llamas Tico Han pasado los días y tu perfume lo dejaste en mi cama Estas son las consecuencias que tenemos que afrontar después de ser infieles Bueno, no se prometen a nuestro oyente Andy Magic 965 FM Hoy nos estamos conversando con el Tico, el inmigrante más reciente adquisición de sello disquero W White Record, escuta el sello de Wisin y Andil Tico, buenas, ¿cómo está y cómo anda eso por allá? Mi gente de Aruba, por aquí el inmigrante de la disquera más potente del género W White Record y acompañando a toda mi gente de Aruba y agradecimiento por todo el apoyo que le están dando al tema, necesito tu calor con el general Gabriel que ahora se ha convertido en uno de los temas favoritos del disco de la mente de Maestri, gracias a Dios mi gente Gracias a mi gente de Aruba, hermosa por este apoyo que me han dado ¿Cómo empieza esta trayectoria del Tico con lo que es el sello de Wisin y Andil? Bueno, mire, estar en el sello de W White Record me ha llenado de bendiciones se lo debo a Dios primero por darme ese regalo tan bello en esta juventud que ahora que estoy trazándome en este momento bueno, mira trabajar con W White Record es llenarse de responsabilidad de constancia de disciplina y trabajar día a día y hacer música para que la gente tolere lo que nosotros estamos haciendo mi gente y quiero también agregarle que Aruba ha sido una de las islas que estoy loco por visitarla estoy loco por visitar a la isla de Aruba que me han dicho muchas personas aparte de los compañeros que tengo por allá que este género no decae el género no decae el género reggaetón como ustedes lo saben es un género que cada día está avanzando más y bueno, mire, ¿qué les puedo decir? Aruba, gracias mil veces gracias por apoyar el reggaetón Gadiel y tipo El Inmigrante y estoy muy contento porque me han dicho que la receptividad de la radio que está colocando que está colocando mi tema ha sido bastante bastante fructuosa y es lo que me llena a mí bastante de felicidad de que me llamen de Aruba que me llamen de otras islas y siempre humilde manteniendo los pies sobre la tierra y regalándoles mi música, hermano Ahora, ¿cómo empieza esta historia del tico en el género de reggaetón? Bueno, fíjate la historia mía resumida en pocas palabras es una historia que surgió a partir del 18 de julio del año 2006 donde tuve la oportunidad de ser teolero con Luis Villandel en Puerto Ordaz Venezuela en el estado de Bolívar fuiste teolero de los muchachos antes yo formaba parte de una agrupación llamada El Chico IR15 que que fue una agrupación donde fueron mis primeros pasos en este género y bueno ese día fue el día como que el día el día favorito para mí porque fue el día donde los muchachos vieron mis actitudes artísticas en la tarima vieron lo que pude dar yo como artista y bueno, mi gente gracias a Dios hasta el sol de hoy soy la primera firma el primer latinoamericano firmado en una disquera puertorriqueña siendo venezolano que es lo que más me llena de orgullo de verdad que sí de verdad que sí es lo que más me llena y como me gustaría de verdad que así como salen talentos como yo de Latinoamérica de Sudamérica me gustaría que tener un talento de Aruba un cantante un DJ que por cierto hay productores musicales como Phil Hong el taladro que es uno de los productores que conozco de allá que es uno de los que está marcando la pauta las pistas de Phil Hong el taladro que las he escuchado me han llegado por internet soy muy amigo de él y yo espero que así como estoy yo Phil Hong el taladro esté también porque es un productor que si lo escuchan productores de altura de Nueva York de Latinoamérica de Sudamérica estoy seguro que le pueden dar una buena noticia en el momento que al menos se imaginen bueno después que escuchaste el material de Phil Hong el taladro el joven de Aruba como lo puedes calificar como productor y el que ensambla los ritmos bueno fíjate yo desde que escuché la pista de Phil Hong el taladro me encantaron se lo dije me encantaron vamos a mantener la comunicación vamos a hacer las cosas bien un talento como él yo pienso que debería estar representando esa isla de verdad que sí y le deseo todo el acento del mundo hasta los momentos la comunicación con él ha sido bastante sustanciosa si se puede decir así por la pista que me ha mandado se la voy a hacer llegar a los jefes y muy pronto yo sé que va a ser así vamos a tener un representante de otra isla en la isla de Puerto Rico yo voy a hacer lo posible porque Phil Hong el taladro espero mi gente que escuchen el talento que tiene ese joven es demasiado demasiado bueno demasiado bueno de verdad que sí muy humilde sobre todo cuando estás indicando los jefes es Wisin y Yandel exacto los jefes Wisin y Yandel esos son los que los que me han enseñado a estar en este mundo los que los que han batallado conmigo los que me han enseñado lo bueno y lo malo de esta maquinaria musical que es el reggaetón y bueno mire agradecerle a Wisin y Yandel a mí me llena mucho orgullo hablar de ellos es como hablar de ya forma parte como que si estuviera hablando de mi padre de mi madre porque son personas que me han me han llevado a donde estoy todavía no estoy en la cima espero que que algún día llegara donde están donde están ellos ellos son mis parámetros de guía son los ídolos que así como yo los miro a muchas personas en Latinoamérica y bueno que te puedo decir Wisin y Yandel los número uno como persona como artista que va a ser el siguiente paso de Tico ahora que está firmado con W White Records Wisin y Yandel que alrededor del mundo se conocen como los extraterrestres bueno mira gracias a Dios ahorita el tema de Gael y Tico me dieron la noticia ayer que es uno de los temas favoritos del disco de la mente maestra ya está sonando mucho en Miami está sonando mucho en Houston está sonando en Boston en Nueva York y bueno fíjate en general Gael y Tico es inmigrante para este año si Dios quiere vamos a hacer un dúo ya tenemos varias canciones grabadas ya tenemos varios proyectos hechos y haremos que la gente afecte los demás temas como han explicado necesito tu cargo Tico muchísimas gracias por la entrevista muchísimas gracias por tu tiempo de verdad aquí se le quiere mucho como artista y espero que para el 2009 estés por aquí de visita haciendo promoción para lo que es o para lo que va a ser tu producción completa gracias y aquí tienes un hermano y la emisora Magic 965 FM apoyándote claro que sí mi gente gracias a la gente de Aruba Boston Inmigrante de General Gadiel necesito tu cargo gracias por el apoyo mi gente muy pronto si Dios quiere depende de la sintonía de ese tema yo sé que esta gente me está apoyando muchísimo Aruba una isla que desde niño soñé con 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 yo sé que lo voy a hacer con con General Gadiel tipo el inmigrante los extraterrestres musicales la mente maestra eso es lo que hay que lo voy a hacer